¡Suscríbete al canal! Si Liga gana, no importa el resultado, no importa la cantidad, no importa la diferencia, será campeón. Ante igualdad de puntos, ante igualdad justamente en la diferencia de gol, el equipo dirigido por Olita se quedará una vez más con el título por haber tenido una mejor posición en el campeonato. Como Barcelona ganó el primer partido 1 a 0, es por eso que decimos que con un resultado mínimo, ganando 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, Liga será el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Enfrente está Barcelona que sacó una ventaja de un gol en un partido muy especial que vamos a comenzar a repasar en cuanto a sus mejores jugadas a partir de este momento. Hay una gran expectativa en Guayaquil. Una vez más una final que tiene a Liga buscando justamente el título. La gran novedad es Barcelona que se metió en una gran recuperación de la mano de Juan José Peláez en las últimas jornadas del torneo Apertura, también teniendo buenas actuaciones en los play-offs y ahora buscando la gloria en este estadio que está repleto. Como estuvo el otro día en el Monumental de Guayaquil, hoy la Casa Blanca también está que explota, esperando por la salida de los jugadores, una verdadera fiesta del fútbol sudamericano que usted tiene en vivo a través de Gol TV. Qué lindo Marco presenta el estadio, vamos con la formación de Liga primero en el arco y con la camiseta número uno estará el señor Cristian Mora. Ya jugaron una vez acá, ganó Liga 4 a 0, fue el 12 de marzo. Hizo dos goles Graciani en aquella oportunidad, otro del Mago Salas y otro de Patricio Urrutia que como comentábamos en la previa no va a poder estar por haber sido expulsado en el partido de ida. Vimos la imagen de la jugada que provocó la expulsión y ahora vemos imágenes de Quito en las afueras de Casa Blanca con la parcialidad visitante. Les debemos la alineación, la vamos a tener dentro de unos instantes. Hacemos una rápida pausa y después si la forma del conjunto torero. Esperamos por Liga, esperamos que este estadio explote. Con la salida Alba, allí va para la cancha. El equipo a doblitas recorriendo el camino desde el... Ya podemos ir hablando un poco de los sistemas tácticos. Los dos van a jugar con cuatro hombres en el fondo, tanto pel... Un Kindergarten entero entró, ¿eh? Junto al equipo de Liga, con los chicos para la cancha, los papelitos, las bombas de estruendo y el fantástico color que le pone el público algo a la tarde quiteña. Dijimos ya, 19 grados centígrados, que son 66 Fahrenheit. Viento de 15 kilómetros por hora. Con algunas ráfagas de hasta 35. Vamos a ver cómo lo prueban al Arcon. Va a ser un punto interesante que ha tocado Martín recién. El segundo arquero del Barcelona, que no está, además, en su plenitud física. Mientras lo vemos, a doblitas saludando a su gente. Cuántos televidentes peruanos, que estarán mirando esta transmisión, que han seguido toda la carrera de doblitas en Liga, ya piensan en él como el futuro conductor de la selección peruana para más adelante. Si no, con eso estamos queriendo destituir a Freddy Ternero. Económicamente, Liga está a la par de grandes clubes de países que tienen muchos lauros. Además, tiene muy buenos extranjeros. Por ejemplo, no está Elgin Murillo, un jugador que sería figura en otros mercados. Así saludaba Liga a su público. El partido va a tener, sensiblemente, una demora en su comienzo, producto de la cantidad de mascotas que hay en este momento en el campo. Sí, como 50 personas en la foto del equipo de Liga. A ver, ¿cómo sale a la cancha? Ahora sí, Liga. Cristian Mora va a ser el arquero. Neisser, Reascos, Carlos Espino, La Giovanni Espinosa, Pol Ambrosia abajo. Alex Aguinaga, Alfonso Obregón, Edson Méndez, El Chord y Palacio, los cuatro del medio. Gabo, García y Ariel Graciani adelante, dirige Oblitas. Barcelona con Pol, Alarcón, Corozo, Caicedo, Porozo y Guerrón, los cuatro del fondo, cuatro en el medio. Soledispa, Tenorio, el capitán Ayoví y Paredes, dos delanteros. Darivera, Agustín Delgado. Un dato interesante, en esta cancha Barcelona nunca ganó de las once veces. Un gol, señores, Rueda la Blanca por el verde. Césped de Gol TV con Liga saliendo de de atrás. También desde la derecha era Méndez, viene el córner. Acaba Giovanni Cancelo, un tomo el gol a la ida. Con el que tiene ventaja Barcelona, Reasco. El camisazo, fuera, gol. Gol, refiero, la gol. Gol, la liga. ¿Por dónde la metiste, carnito? No parecía van a dudar en ese ángulo, en panomita. Y a los cinco, ya está ganando Liga. Uno a cero. Y explotó la caza Blanca con un gol. De esos que soñaron todos los hichas, de estar ganando antes de los primeros diez minutos. Y lo soñaron los simpatizantes, obviamente, que también Carlos Espíritu, ese zaguero, que juega como central derecho. Y que ya en el comienzo del partido, antes de los seis minutos, le da el gol. ¿Qué pasó? Muy simple. Marcó de manera pésima. Marcó de manera pésima. La liga lo hizo el Mago, viniendo desde el banco, dos cabezas en el área. La liga le gana a Barcelona, 2 a 0. Lo me laje para probar, un mítico, un orista de liga. Un hombre al que tomó, obviamente, como ídolo y como referente. Franklin Salas. ¿Qué poco le va a importar quedarse con una tarjeta amarilla? Ya se dio el gusto de poner ese 2 a 0 en la final. Las cosas están dificilísimas ahora, sí. Para Barcelona, que es la jugada de gol, vuelve a marcar un balón. Ese tema de poner un jugador en el... ...contra el palo. Habitualmente, no sirve para absolutamente nada. Solamente para habilitar a los rivales, es lo que ocurrió. Si no estaba ese jugador en el palo izquierdo, era off-side de Salas. Pero, había un jugador sosteniendo ese palante. Salas queda habilitado para este gol. 2 a 0, 25 minutos. Tiene Barcelona para hacer dos goles si es que quiere ser campeón. Justo en el mejor momento, en el partido de los visitantes. Que ahora, en fin, merepecamente, se está graciando a Marneisa. ¡Tení Marneisa! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Liga, campeón! Liga 3, Barcelona 0. Reasco. Y ahora, con un festival del fútbol que más le gusta al hinchas de Liga. Es con un golazo que adorna una victoria que se transforma en un título buscado por el equipo de Oblitas. Con un gran plantel, y además con un sistema hoy bastante más comandicioso, más reducido que el del rival. Leice Reasco, tata punta. A los locales, a una nueva consagración. Un golazo del lateral derecho. Gran mérito está en que un hombre que está en la cancha para defender tenga la vocación de ir al ataque a buscar este golazo. Lo marca muy mal. No lo está en la cancha de Arron, que había sido culpable de algún gol. Tengo mucho tiempo para recorrer algo así como 40 metros sin que nadie le saliera. Gran mérito igual de Reasco pegarle tan fuerte y dirigir tan bien a la pelota. Llega el rechazo. Toda la mirada van con Samuel Aro, que todavía no pinta. Ahora sí, Liga campeón de la apertura 2005. Liga campeón por cada vez en su historia. El abrazo de Espino la conmora con la sombra espinosa. El conjunto de oblistas en lo más alto del fútbol ecuatoriano. Había perdido bien de manera justa la primera final, pero lo aplastó a su rival. Y veíamos recién la imagen en el arquero de Barcelona, Paul Alarcón. Totalmente dolorido. He visto justamente lo que acaba de suceder. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en vivo con todos los festejos del nuevo campeón. Los futbolistas estarán por allí, ¿no? Vamos a ver qué parte de la cancha. Muchísima gente. Totalmente dentro de los campos de Juegos. Aquí se lo ve alguno de ellos, de hecho, reasco. Seguramente la celebración va a tener también la entrega de la copa. Esto va a quedar por ahí. Muchísima gente. Por la cantidad de público. Y porque... Además habrá que ver si los campeones van a caer a recibir el campeón con tanta gente dentro, ¿no? Pero lo importante, lo concreto, las felicitaciones para toda... Para la Liga de Quito y la realidad para todos los campeonatos que ya han conseguido. Al seguido, una vez más, se condena. Se condena a los campeonatos, a todos los que en este momento se estén celebrando. Lo de Barcelona no deja de ser una buena ocasión. Un equipo que habitualmente debería estar más acostumbrado a ganar títulos. En los últimos tiempos las cosas no le han salido todo bien. Y además algo positivo, me parece, para Ecuador. Hoy anota el segundo gol que liquida el partido Frank Lissala. Es un jugador al que debería apostar mucho más el fútbol ecuatoriano. Porque tiene muchísimo futuro. Porque va a ser, sin duda, un gran jugador. Parte de la gran campaña de Liga, los goles de Graziani, el fútbol del Chorri Palacios. Nos estamos despidiendo con estas imágenes del festejo de Liga Campeón de la Apertura 2005. Las felicitaciones de todo Gol TV. El saludo. Entraemos a Espínola con la albirroja, ¿eh? El saludo de parte de nuestro conductor, Alberto Ortiz, de mi compañero Martín Charquero. Bruno Bay, le da las gracias por habernos dejado por más parte de su tarde. Liga Campeón, otra vez. Liga Campeón, Liga Campeón, vamos arriba. Esta fue la reacción de la hinchada universitaria al final del encuentro. Un contundente 3-0 sobre Barcelona, consolida el plantel algo como el nuevo monarca del fútbol ecuatoriano. Súper satisfecho porque la Liga es el mejor equipo del país, del Ecuador. Fabuloso. Eso es lo que esperábamos por toda la campaña que desplegó Liga en todo el año. Merecíamos esto, ¿no? Estábamos satisfechos. Pero debió ser un 4-0 para estar tranquilos, ¿no? Pero rico que la Liga ganó. El festejo mayor fue en la Plaza Indomérica, en Quito, Rolmueva. Conseguido el octavo título en la historia de Liga Deportiva Universitaria, no podía faltar la tradicional celebración. Estamos súper bien festejando que la Liga es por octava vez campeón. Y la Liga es la mejor. Sí, sí, se merecía la Liga todo. La manera era lo de menos. Lo importante era de darle al mundo. ¡Con la Liga! ¡Alevi! ¡I! ¡Ya! 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 La pileta de la Plaza Indomérica se transformó en el escenario perfecto para los fanáticos, quienes pudieron observar de cerca a sus ídolos por un instante. ¡Subtranse! ¡Aquí truyó! ¡Aquí truyó!